Tengo junto a mi la nueva colección de sobres de StumbleGuys Y hoy me enfrentaré contra este niño de aquí Y por cada partida que me gane Le estaré regalando un sobre de StumbleGuys Y por cada like que haya en este vídeo Tendré que regalarle un sobre más en el próximo vídeo Y los que tengáis mi código YUM20C en la tienda de StumbleGuys Y comentéis la palabra sobre en los comentarios Os dejaré coger un sobre a cada uno de vosotros Cogelo, cogelo, cogelo Eliges este, toma para ti ¡No! ¿Por qué siempre me pasa todo lo malo? Empieza el reto, Valen Y por cada partida que me gane Te daré uno de los nuevos sobres de StumbleGuys por Panini ¿Sí? Es el mejor día de mi vida, Jumbi Valen, en estos nuevos sobres te pueden tocar Un montón de skins especiales brillantes Y muchísimo más, como estás viendo por pantalla Valen, empieza el reto Y ahora mismo llevas cero sobres ganados ¿Cuántas partidas crees que me vas a poder ganar? Tienes solamente 30 minutos A ver, todas, porque obviamente ¿Cómo? Y ya empieza, ya empieza, ya empieza esto Ya empieza Dice que me va a ganar todas las partidas No se ha hecho ni el Sammy Trick Ala, pues sí que se la ha hecho Se la ha hecho a medias, ¿no? Eso no es el Sammy Trick completo ¿Es un ñañitrito? Es un ñañitrito Tú sí que estás ñañitrito ¡Ojo! Nah, nah, nah ¡Eh! ¡Se choca! ¡Se choca! Primero partida me la llevo yo No puede ser que se gane ya el primer sobre ¿Así de fácil? ¡Así de fácil se gana un sobre que puede traer una skin especial! Se llega a la primera partida Y Valen se gana el primer sobre de StumbleGuys ¡Así de fácil! Se lo ha ganado él Y tú también por dejar tu like ¡Toma Valen! ¡Aquí tienes tu primer sobre! ¡Vamos a por el siguiente! ¡Vamos! ¡Me voy a llevar 999.000 sobres! Ojalá sea así Yo tengo un total de 100 sobres para regalarte Si consigues ganarme 100 partidas Pero no creo que te dé tiempo Porque te voy a eliminar Vamos a hacer algo En esta partida de la balanza ¿Qué te parece si...? No podemos utilizar emotes Se me lo imagina Efectivamente No podremos utilizar emotes Y vamos a intentar aguantar hasta los bloques finales en esta partida Para ver quién verdaderamente es el mejor jugador ¡Mira el dragón! ¡Wow! A ver, emotes de pegar no vale, ¿no? No vale, pero sí vale invisibilidad Sí vale invisibilidad y baile ¡Qué buena! ¿Tienes invisibilidad tú también? Sí Pero sí, tú estás muy chetado ¡Ojo! ¿Dónde narices estará Valen? ¿Dónde narices estará Valen? ¡No le veo! Casi me hace body Casi me hace body ¿Y eso sí vale, Valen? Sí, eso sí, obviamente ¡El body no me gusta nada! ¡El body no me gusta nada! ¿Se elimina? ¿Esto? ¡No me he caído! ¡No! ¡No se ha caído! ¡Se viene segundo sobre, tío! Parezco aquí la tienda de Panini ¿Sabes que estos sobres son como los sobres del Mundial de Fútbol? ¡Y así son sobres de Panini! Oficiales por Stamble, que hay súper épicos Pero te quedas sin tu segundo sobre, Parguelita Es que me han acorralado los bloques de la bala Ah, no vale eso ¡Aquí se vale absolutamente todo, compañero! Pesa por mi segundo sobre, Jumpy ¡Prepárate tú! Porque he puesto Blockdash infinito Un mapa muy, pero que muy complicado y más Para una persona como tú Que nunca ha jugado a Blockdash, ¿verdad? No, para nada ¡Vamos! ¡Y además me ha intentado hacer body! ¡Le he tirado para el láser! ¡Me he hecho la salvada! ¡Y le estaba en decirlo con orillas! ¿Habéis visto eso? Creo que se merece otra partida Sí, 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 sí Las segundas oportunidades nunca fueron buenas, compañerito Y no creo que me ganes Porque si has perdido la primera Por algo será Ahora sí que valen emotes, ¿eh? Ahora te voy a meter De trisazos, puñetazos Con la espada, ¿no? Porque no me la equipo Pero si no, también te daría Valen, una pregunta ¿Cómo sería tu reacción? Si en uno de estos sobres Te toca una carta especial Pues te voy y te pego ¿Sabes que te las voy a enviar a tu casa, verdad? Todo lo que te toque Bueno, va, Jumpy Muchas gracias ¡Grande! Pues Valen, te deseo la mejor suerte del mundo En los sobres Pero por ahora solo te has ganado uno Solo llevas un sobre Y no creo que te vayas a ganar más de 10 ¡Te quedan solo 20 minutos! ¡Te quedan solo 20 minutos! ¿Cuál es tu skin favorita que te gustaría tener en carta? ¿La de Mr. Stumble? Eh... Sí, la verdad ¿La de Mr. Stumble o cualquier otra? Puedes elegir la que quieras Y te tocará la que tú elijas Eh, de Mr. Stumble ¿Por eso llevas esa skin? ¿Eres fancito de Mr. Stumble como yo? No, es que como que no me habían tocado cartas aún Ah, ¿no tienes ninguna carta en la colección anterior? No me han tocado cartas aún Y pues por eso El bot Porque pues... Ah, vale, vale Luego cuando abras los sobres estoy seguro que no querrás a Mr. Stumble Y preferirás skins especiales o míticas Y ahora hay cartas hasta de diamantes Y muchísimo más Hay cartas súper exclusivas A mí realmente las skins especiales y esas No me gustan Prefiero las skins clásicas del juego Yo también, bro Pero ¿sabes qué? Que una buena carta Nunca se rechaza Así que chicos Quedaos hasta el final Porque estaremos abriendo todos los sobres Y va a ser una locura Voy a hacer algo, vale Ahora mismo Después de este bloque Me voy a hacer una salvada Si me hago la salvada Te restamos el sobre que tienes ahora mismo Y te quedarías con cero sobres ¿Aceptas? Sí, no Va ¿Salvada? ¡No! Pues se lleva su segundo sobre Vale, ya llevas dos ¿Ves? ¿Qué? 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 Te dije Te dije que iba a ganar Dos sobres de los cien Que me voy a ganar Jombie Uy Ya te voy a dar yo cien sobres Venga Luego al final Igual te propongo un reto Para multiplicar tus sobres Pero eso Si consigues demostrarme tu insanidad Si no No te daré ni un sobre Que no te merezcas ¡Oh! Se pone invisible ¡Qué ratón! No sé dónde está Me va a meter un puño ¡Oh! ¿Los que vale motocetris? No sé ni yo cómo Ahora soy yo el invisible ¿Me ves las pisadas o no se ven? Estoy viendo ahora mismo Maldita sea, tío Esto no vale ¡Toma! ¡Es imposible que me ganes! Vale, últimamente me he convertido De lo noob que era Ahora mismo Soy el top 1 de España ¿Tú eso lo sabías? Pero si no te sabes ¿Cómo vas a ser el top 1 de España? Se ha fallado una salvada ¡Wow! He fallado una salvada Pero era para darte un sobre ¡No! Era broma Lo había hecho sin querer Y pierdo otra partida Vale Enchumas en tu marcador ya Tres sobres Esto es una locura Un top 1 de España No hubiera caído De esa manera tan horripilante A ver qué mapa has puesto ¡Wow! ¡Súper Slides! ¿Por qué lo celebras? En ese momento Sel sintió el verdadero terror Porque esto siempre pierdo ¿Cómo que siempre pierdo, Valen? Vas a ver Te vas a enterar Por hablador Te voy a meter La humillada de tu vida ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se la oeo la pelota! ¡Se la oeo la pelota! Oye, esto no vale Mira, mira, mira Además he aprendido a hacer protips, Valen ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! 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 Valen, has reaparecido en el inicio He perdido Yo también ¡Ah, sí, estamos aquí a la vez! ¡Qué ratón, bro! ¡No! ¿Para qué haré protips? ¿Para qué haré...? Valen, caíte nuevo, por favor Caíte nuevo, caíte nuevo, caíte nuevo ¡Vamos! ¡Hay un momento! ¡Es el momento de remontar! Si tomáis el camino de remontar en la vida No vais a conseguir nada ¡Pues sumas a otra sobra al marcador! ¡Qué maldita sea! Toca bombardeo un mapa Que estoy seguro que en algún momento vas a feilear Al igual que antes Tú a mí me has dicho que en Super Slice La iba a liar ¿Pero qué haces? Metiendo Saltos, toma ¡Se caí! Dios, hubiese sido la partida más corta de tu vida Tu vida Hubiera sido la partida más corta de tu vida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que dejes de vacilarme! ¿Cómo has puesto esa voz? La partida más corta de tu vida ¡Valen! ¡Valen! ¡Te has convertido en un monstruo! ¡Ve a monstruo! ¡Se lleva el quinto sobre! ¡Tan fácil lo haces! ¡Esto es increíble! ¡Menos mal que tengo 100 sobres! ¡Porque me va a rinar! ¡Ojo! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Y te he puesto el mapa de los sueños! ¡El mapa de Vlogdas legendario! ¡El mapa que solo los youtubers pueden crear salas personalizadas! Ahora ya no sé si está para todos Pero en este mapa solo lo has podido practicar jugando torneos ¡Tienes razón! ¡No! ¡Qué haces! ¡Acabas de volar! Oye, ¿qué tal se veía todo desde las alturas? ¿Y qué tal se ve todo desde las alturas, Valen? Te voy a mandar a la luna, chaval Oye, que llevas 5 sobres, bro Que 5 sobres son como 10 dólares o más Bueno A ver Valen, me la juego, mira ¿Por qué siempre me pasa todo lo malo a mí? ¿Cómo es que las cosas que le pasan a la gente estúpida siempre me pasan a mí? ¿Que llevo ya 10 sobres, Jumbi? ¡No, llevas 6! ¿Cómo que 10? Pero seguramente llegues a 10 Ya te lo dije, Jumbi Toca un mapa que me enorgullece y que me pone muy contento porque aquí no me gana Que no me gana nadie en este mapa, que te calles Mira, Valen, voy a poner tu voz Eres muy bot, Jumbi ¿Dónde estás? ¡Estás en la capa de abajo, quitando todos los bloques! ¡Te acabo de ver! ¿Pero qué haces ahí, ratón? ¿Qué haces ahí, ratonzuelo? Miradle, me está quitando Oye, Valen, ¿te has dado cuenta que si yo ahora aguanto aquí un montón se te van a terminar los bloques, verdad? A ver, pero conociéndote que siempre te arricas a hacer tonteses Tú sí que estás, tonteses Mira, voy a seguir imitándote mientras pierdes Llevo 6 sobres No me va a tocar nada en estos sobres porque tengo mala suerte Y ¿sabes lo que es lo peor? Que me llamaban el niño pro pero ahora soy noob Porque me llamo Valentino, ¿sabes por qué? Porque el Jumbi me puso el nombre porque es mi padre Y me va a ganar esta partida porque es muy bueno un honey drop Y me he arriesgado bajando la capa de abajo Que esto no lo haría ni un botsito de las primeras rondas Vamos a ver algo, si me ganas esta partida te llevarías dos sobres Porque es imposible Sumarías dos sobres más al marcador y te daría un chun total Oye, ¿pero lo puedes bajar ya? No, yo estoy esperando a que se te terminen los bloques ¡Vamos, le quedan dos, le quedan dos! ¡Quiero ver esto! ¡Quiero ver esto! ¡Quiero ver esto! ¿Qué? ¡Es una rata! ¡Vamos! ¡Eso te pasa por hacer la táctica del ratonzuelo! Acabas de perder dos sobres y sigues en 6 ¿Cuánto tiempo crees que te queda para que termine el reto? 15 minutos Pues no, solamente te queda un minuto así que te voy a dejar jugar una última partida Pero va a ser en modo creativo Y si consigues ganarme en este mapa ¡Te daré dos sobres más! Y ya los abrimos ¡Bienvenido al mega mapa del modo creativo del dinosaurio de Mr. Bean! ¿Qué es esto? Vale, puedes ganarte dos sobres más Es tu momento, amigo Dos no A ver, esto merece mucho más No, 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 no Dos sobres, chaval Que no es tan difícil como parece Ya lo verás ahora Yo no lo he jugado, te lo prometo Pero... Al, al, al No creo que se sepa el protip ¡Sí se lo sabe! Me he quemado ¡No! ¡Tengo que volver a empezar! ¡Ya me va a ganar, tío! ¡Ya me va a ganar! A ver, tío Pero no entiendes que yo soy mucho más pro que tú ¡No te caigas! No, tío Es que me vuelvo a caer Empezamos de la peor forma posible Estamos los dos en el inicio de nuevo Y hay que subirse a ese mega tiranosaurio rex de Mr. Bean Que da un montonazo de miedo Es que, de verdad, sí que se merece más sobres, ¿eh? Pero bueno Te voy a dar solo dos, ¿vale? Vale Jombi, tienes que esquivar el láser dos veces Ya las pillé al truco, ¿verdad? ¡No! ¡Vamos! ¡Ya llego, ya llego a por ti! ¡Ya llego a por ti! Es mi momento, chicos Yo estoy en la mano ¡Yo estoy en la pierna aún! ¡Pero vamos! ¡Llego hasta aquí arriba! Vale, ahora hay que pillar esta colchoneta No, no ¿Cómo has hecho para subir ahí arriba? No, no me lo voy a decir ¡No! ¡Pero yo ya lo he aprendido! ¡Ya lo he aprendido! ¡Yo! ¡No! ¡Me he caído hasta abajo! ¡Dime que hay checkpoints! ¡No! ¡Ya lo he aprendido! ¡No! Vale, no hay checkpoints Voy subiendo Te alcanzo Te alcanzo, compañerito Te alcanzo, compañerito Te alcanzo, compañerito ¡Yo un día que no es que está en la meta! ¡Tú no! ¡Qué flipado! Se cree que está en la meta ¡No! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas de nuevo! ¿Estás en la meta? ¡No! ¡Te veo cayendo! ¡Te veo cayendo! ¡Pero es que a mí me ha vuelto a reaparecer en el inicio! Este mapa no me gusta nada ¡Clasifica y te doy los sobres! ¡Clasifica y te doy! ¡Qué es broma, bro! Que me puedo teletransportar a la meta ¡Gracias a este mega salto! ¡Estoy llegando a la meta! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Esta no te la esperabas, Valen! ¡Esta no te la esperabas! No, no, no me espero nada de ti ¡Estoy ya en la meta, Valen! ¡Te espero! ¡Entró! ¿Y si estás en la meta? Eh, ¿clasifico? Vale, no, era broma ¿Qué vas a estar tú en la meta? Que si eres el bot más del juego ¿El más botardo? Tú sí quieres el más botardo, Valen ¡Y me gana la partida! ¡Vamos! ¡Vamos a este trole! ¡Pues Valen te llevas la cantidad de 8 sobres! Vamos a abrirlos, ¿te parece? Bueno, vale, sí Lo prometido es deuda Y vamos a empezar abriendo el primer sobrecito Vamos a ver qué te toca Voy a abrirlo por aquí Aquí estás viendo Y es la primera vez que abro un sobre de estos Sacamos las cartas ¿Qué es esto? ¿Es mítica qué es? Laser shark legendaria Siguiente carta ¡Ya es brillante! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto está mal hecho! ¡Mira esto, mira esto! La siguiente carta es ¡La skin del Fossil Gui especial! Skin especial del Fossil Gui Continuamos con la skin del Minero Brillante Que es como un WTF No entiendo nada ¿Por qué brilla tanto? Está increíble ¡Otra skin del Panda Brillante! ¿Pero qué es este sobre? Este sobre estás teniendo mucha suerte Mira todo lo que te estás llevando Una skin normalita Que se ve bastante guapa Es épico El luchador épico, sí Y la última La skin del Dernudito Especial Nada mal, ¿eh? Nada, nada mal Increíble Las primeras cartas que te han tocado El primer sobre, ¿vale? No me lo creo ni yo Y mira por detrás Cómo se ve esta colección Tiene mapas de Stumble, guys ¡Ja! Es una locura Voy a sacarte los 7 sobres Que te quedan por aquí Llevo 3 Por aquí llevo 6 Y nos falta otro sobrecito más ¡Ojo! Aquí tengo tus 7 sobres Todo esto es tuyo Vamos a ver el segundo sobre Y vamos a ver qué te toca Tengo más nervios Yo que tú, imagínate Y eso que las cartas van a ser tuyas Empezamos por la primera una ¿Qué? ¿El balón? Hay emotes, no lo sabía Carta, está épica Es épica Mira cómo brilla, Valen Mira cómo brilla esta carta épica Y tiene ahí arriba como una animación No me había dado cuenta Tiene como un gesto ahí arriba Siguiente La skin del pingüino épica también Con un montón de brillitos Siguiente carta La skin de la emperatriz De la faraona Cleopatra Legendaria Y mira, cada una brilla de una forma distinta ¡Hola! Y tiene ahí otro emote Continuamos con la siguiente Otro emote En este no has tenido tan buena suerte Y el último skin Bueno Épico Épico No da nada mal, ¿eh? ¿Estás contento con tus dos primeras sobres? Encantadísimo ¡Eleje un sobre de estos de aquí! Cógelo con la mano Cógelo con la mano El que tú quieras El del medio El de un lado El del otro ¿Cuál coges? El último ¿Este de aquí? Pues vamos a abrir tu sobre A ver si has elegido bien O has elegido el sobre más patético y noob de todos Esta vez vamos a empezar dándoles la vuelta una a una, ¿vale? Yo las estoy... Yo estoy viendo la primera ¡Le doy la vuelta ahí! ¡Tu primera carta en la skin del... ¿Cómo se llama esta? El Insiderui Inside Out Skin legendaria Siguiente carta ¡La skin del alemán! ¡Thomas Skrr! Skin común Bueno, no está nada mal Tenemos Tailfall Y le damos la vuelta Y esta skin es... ¡Oh! La de April's Falls, bro Esta skin la regalaron gratis ¿Te acuerdas? Sí Y te quedan solamente tres cartas Y esta ya es brillante ¿Cuál crees que va a ser? ¡La skin de la chiviga legendaria! ¡Mira cómo baila! Y las dos últimas Las voy a ver y yo Y te acaba de tocar Una de las mejores skins del juego Un especial que lleva Desde el inicio del juego En StumbleGuys ¿Cuál crees que es? El boco verde ¡No! ¡Es el dinamitrón! ¡Mira esto de aquí! ¡Mira cómo se ve la carta! Y tiene un diamante arriba Es una skin de diamante Y por eso refleja Así de guay ¡El osito mexicano! Continuamos Aún te quedan cinco sobres Y vamos a hacer algo Voy a abrir dos a la vez Y vamos a enseñar las cartas Súper, pero que súper rápido Mientras tanto la gente Tiene que ir poniendo mi código John BTC en la tienda Valen, ¿verdad? Yo un BTC Pero no solo eso Hay que estar suscritos Valen, que esto empieza Emote de la galleta Es que lo especial Del boco verde, bro ¡Oh, oh! ¡Hoy se enceita el chungún! Imaginaos que esto es El botón de like, ¿vale? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Like caso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Siguiente, vamos! Moco verde ¡Hola! Skin del astronauta épica Con un montón de herramientas Por detrás Bueno, un emote del regalo Estos no nos interesan Una skin llamada ¿Atena? Siguiente, Santa Claus Skin del detective Que también brilla Aunque no lo parezca Skin de la sirena mítica Primera skin mítica Y se ve súper guapa Skin del esqueletillo Cabeza Bueno, no Este creo que es el esqueletillo Normal, épico Skin del smug especial Pero sin brillo ¡Qué guapa, Valen! La skin del baby doll Y la última La skin del t-rex ¡Vaya pedazo de sobres! Pero aún te quedan Tres más Te dejo elegir otro sobre Valen de estos tres Ah, bueno, espera Ahora sí, ahora sí El... Del medio Sacamos el sobre del medio Y veamos ¿Qué te toca? Yo digo que en esta Te van a tocar todo emotes Ni una skin brillante Vas a tener muy mala suerte Y empezamos por... La skin del... Bueno, sí El piloto de aviones No me lo creo Primera skin brillante ya, eh La skin del jabalí O del elefante Skin especial Skin especial ¡Anos legendaria! ¡El ángel oscuro! ¡Es skin especial! ¡Anos legendaria! También la galleta La bruja montada Madre mía Esta skin está guapa, eh Esta carta está guapísima Otra carta que está guapísima De carnavales Y se te terminó Solamente te quedan dos Esperemos que en uno de estos dos Salga una skin especial ¿O preferirías una mítica? Prefiero a Mr. Stamble Quiero a Mr. Stamble Veamos si nos toca La skin de Mr. Stamble Se puede, se puede, se puede, se puede Se puede Los voy a ver yo primero Y luego te los voy enseñando Oye, saca... Oye, eh Primera carta Primera carta, bro Segunda carta La skin de T-Rex Tercera carta Ya empieza a brillar Pero tampoco está muy guapa Esta de aquí Solo haciendo un baile Esta sí que está guapa La zombie banana La banana guaparda esta Y ya los dos últimos son El Shogun Master O algo así La skin de Blockdash Muy buena la skin de Blockdash Eh, guárdala con mucho cuidado Y ahora sí Llegamos al final Vamos a por el último Sobre de Valentina Llegó el momento, chicos Mr. Stamble Está en este sobre Lo presiento Lo presiento Primera carta Laser Shark Ya lo tenemos duplicado Segunda carta La sirena duplicada Tercera carta La emperatriz Otra... Madre mía, bro Están tocando muchas brillantes Puede significar Que Mr. Stamble Está en esta Quedan dos cartas por ver Reza, reza No me lo creo ¡Qué asco! ¡No! ¡Eres tuve! Pues bueno, hermanito Estas cartas Te las estaré enviando Para tu casa Espero que las guardes muy bien Y así todo el mundo Deja su like En este vídeo Haremos una segunda parte Y te tocará Mr. Stamble Vamos a dejar nuestro Llega, lega, lega Nos vemos en la próxima, gente Adiós Y Y Y Y Y Y Y Y